Cuando no tengo tiempo, preparo este desayuno rápido, fácil y delicioso. Para esta receta necesitaremos rebanadas de pan. Cortaré el interior de esta forma y la parte sobrante la voy a amasar con el rodillo. También necesitaremos dos salchichas. Cortaré las salchichas en rodajas muy finas. Ahora las voy a reservar. Ahora voy a poner dos huevos en un bol y los voy a batir bien con un fuet. Me gustaría saber desde qué ciudad o país nos ven y agradecer a todos los que siguen nuestros videos. Me alegro de que estén disfrutando de las recetas. A continuación agregaré una cucharada de mantequilla a una sartén y la derretiré por completo. Tan pronto como se derrita, pondré las rebanadas de pan aquí. Y dentro de las lonchas pondré los aros de chorizo. Haz esta receta de salchichas para el desayuno en tu casa y luego vuelve aquí para contarme cómo te quedó. Estoy segura de que estará deliciosa y a todos les encantará. Y luego lo rellenaré con los huevos batidos. Lo sazonaré con una pizca de sal, pero si quieres puedes agregar otros condimentos a los huevos. Y encima le pondré lonchas de queso mozzarella. Añadiré ketchup al gusto. Y también le añadiremos taza al gusto. Y cubriré con el pan que amasamos antes y hornearemos durante unos dos minutos. Luego hornearemos el otro lado por otros tres minutos. Y nuestra receta de pan de chorizo y huevo está lista. ¡Mira lo deliciosa que está! Ahora corta un trozo y disfruta. Espero que te haya gustado esta receta. Muchas gracias por ver este video hasta ahora. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video